12 de mayo, Día Internacional de las Enfermeras Ecuatorianas, una fecha memorable para reconocer la importancia que ha adquirido su presencia en nuestro medio, así también a nivel mundial. La enfermera siempre se le ha considerado como un ángel blanco. El ángel blanco que siempre estamos las 24 horas del día junto a nuestros pacientes, brindando pues una calidad de atención. La misión de estas visionarias se ha constituido en una verdadera tarea, porque estas profesionales están dotadas de cualidades humanas y su amplia preparación en el campo de la medicina y sus técnicas las llevan a brindar servicios eficientes a los pacientes que esperan de su mano generosa. Si uno no tiene ese orgullo, esa vocación de servir a la gente más necesitada, uno simplemente no se estaría en este puesto. A lo largo de toda mi carrera, lo que ha hecho es hacer sentir satisfacción en mi persona por la ayuda que esta profesión da a las personas necesitadas. Dentro de las clínicas, hospitales y centros de salud de todo el mundo existen hombres y mujeres que cumplen con esta función esencial en el cuidado de los enfermos. El rol de la enfermera pues es la promoción, prevención, recuperación y administración en atención a los enfermos. Uno tiene que aquí ser el corazón duro y no blando. Por ejemplo, en mi caso yo soy del corazón blando, que veo los pacientes que lloran y me voy atrás de los pacientes, pero ya tengo que ser fuerte ya. Son pues ellas y ellos que desde los comienzos de la vida están encaminadas a desarrollar una labor humanitaria y sublime con el prójimo. Por ende, en este día nos dirigimos con respeto y gratitud a aquellos hombres y mujeres profesionales de uniforme blanco, como blancos son sus sentimientos llenos de espíritu de nobleza para elegir esta profesión y velar por los más necesitados. A veces quedan nuestras familias de un lado en un segundo plano y nuestro primer plano es el trabajo y el trabajo, el servicio a la gente que más necesita. Aquí sin distensión de raza, de credo, para nosotros todos son iguales. Con imágenes de Cristian Gutiérrez para Canal 5 Municipal, informó Gladys Limiguano.